Hola amigos, bienvenidos a Naughty Jenny. Falleció Gonzalo Espejo, baterista de la banda de metal Plan 4. El mismo día que murió Martín Carrizo, otro percusionista dedicado al metal también partió de este mundo, según informaron desde las redes sociales de la banda. El metal argentino está de luto tras la noticia de la muerte de Martín Carrizo. Ahora se conoció que falleció Gonzalo Espejo, percusionista de la banda de metal Plan 4. En el mediodía del 11 de enero, desde las redes sociales del grupo de Grobe Metal Nacional se informó, Queridas viejas, jamás pensamos que tendríamos que comunicar algo así. Pero lamentablemente y con profundo dolor, les contamos que en el día de ayer ha fallecido Gonzalo Espejo, baterista y uno de los miembros fundadores de Plan 4. La publicación acompañada por una imagen de Gonzalo en su batería durante un recital, generó la reacción de sus fans que se conmovieron por la triste noticia. Nuestros respetos y condolencias van para toda su familia, querido. Estamos rotos, diste todo por esta banda hasta tus últimos días. Jamás serás olvidado, que en paz descanses. Espejo formaba parte de Plan 4 desde sus inicios, junto al vocalista Javier Canario, con piano, con quien ya había tocado en otra mítica banda de metal, Raíz, creada en 1998. Además, Espejo formó parte de redes junto a su hermano Hernán.